¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a elaborar unos hermosos palomos puestos en un popote decorado con un poco de listón o material que tú tengas a la mano. Vamos a utilizar un inflador manual, plumones del color que tú quieras pintar los ojos, pistola de silicón, tijeras, puedes utilizar de estas luces, vamos a utilizar un popote, adornitos, puede ser papel de chino, papel iridescente, listón y muchos deseos de regalarle a alguien un buen detalle hecho por nosotros. También vamos a ocupar un desgarrador de listón. Los globos que vamos a utilizar esta ocasión los fabricó una marca que se llama Kuala. Los globos se conocen como 260Q. Y te voy a explicar el porqué. Porque tiene 2 pulgadas cuando se infla de grueso, 60 pulgadas de largo cuando ya se infla, y Q porque lo fabrica Kuala. Es muy buena esta marca, es muy resistente. Yo no tengo nada contra otras marcas. Puedes tú trabajar con la que tú quieras y tengas a la mano. A mí en lo particular esto se me hace excelente. Si lo puedes inflar con la boca, lo haces. Y si no lo puedes inflar con la boca, simplemente colocas tu inflador, metes unos 2 centímetros aquí a la punta de tu inflador manual, sujeta, y con la otra mano empezamos a inflar. Ya que inflamos nuestro globo, vamos a dejar en la punta unos 3 dedos o aproximadamente unos 6-7 centímetros. Ahora vamos a tomar nuestro globo. Si te fijas, aquí en la punta se ve disparejo, se ve como un chipote. ¿Qué voy a hacer? Sacar un poquito de aire para emparejar mi globo. Y no me cueste trabajo hacer mi nudo. Ya que hice eso, voy a tomar aproximadamente de 2 dedos en la burbuja y giro hacia el frente. Cuando tú hagas un trabajo con globos de este tipo, de los 260Q o similares, siempre gira hacia un mismo lugar. Ahora vamos a calcular de aquí a aquí unos 11 centímetros. Esto es aproximado. Tú incluso lo puedes hacer más largo. Si te fijas, ahora giro hacia el frente. Nada más te voy a explicar. Tú al empezar a hacer figuras, si observas esto, sería la cabeza de un conejo o podría ser la cabeza de un perro. Bueno, ahora vamos a hacer una tercera burbuja. Tomo mi globo y lo subo. Y calculo que esta burbuja sea del mismo tamaño que yo. Y lo hago y lo hago hacia afuera. Ya si no, si veis, esta burbuja, este tercer pedazo o tramo, lo introduzco en las dos que tenía para que se detenga. Ahora voy a calcular unos 7 centímetros. Y giro hacia el frente. Y solo voy a repetir lo mismo que hicimos aquí. Un primer tramo. Un primer tramo. Un segundo tramo. Cada que tú vayas a empujar el aire hacia la punta con tu mano, aprieta y avientas el aire para acá. Y entonces, ¿qué pasa? De esta manera no se te va a romper tu globo. Ahora vamos a calcular una tercera burbuja. Así que hago giro. Empujo. Y me ha quedado lo que es el cuerpo de mi paloma. Ahora, lo que tengo aquí en medio, lo voy a girar. Sujeto aquí una, giro otra hacia el frente. Ahora, ¿qué hago? Lento las dos burbujas, lo que vienen siendo las colitas de mis palomas. Si te fijas, aquí me quedó más grande. Quiero decir, cuando te pase esto, no te preocupes. Mira, haces la burbuja del tamaño que quieres que sea la colita de tus palomas. Hacemos otra burbujita. Una burbujita, no pasa nada. Y la burbuja del medio, mira, tengo una, dos, tres. La del medio la voy a girar entre sí. Y esta burbuja se conoce como burbuja pellizco. No te espantes, se va a escuchar un ruido. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es picar esta burbuja. Tengo una, dos, tres. La tercera la pico. Y de esa manera sujeto mi globo. Ya lo detuve, no se escapó el aire y que voy a hacer aquí un nudo. Pues aquí ya quedó mis palomitos. Ahora toma un pedazo de listón, cuanto, la cantidad que tú quieras colocar en tu popote. Aquí tenemos dos partes o dos puntas del desgarrador. Uno corta aproximadamente un poquito más de medio centímetro. Este más angosto que son como de dos milímetros. Puedes enchinar primero esto. Que se enchina así apretando y salando. O lo puedes cortar sin enchinar. Y al último le haces lo que es enchinarlo. Metes, cierras, que se escuche un clic. Así. Porque si no se escucha ese clic. Quiere decir que no se... Mira, aquí le ponemos un poquito de silicón. Y lo único que hago es girar. Sujeto con la mano contraria. Estira, 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 estira. Ahora, es del mismo tramo del listón que yo tenía. Le corté un tramo para poderlo sujetar aquí en mi popote. Ahora, voy a ponerle un poquito de silicón aquí en la punta. Esta es la cintura, es low temperature. Que quiere decir que tienen baja temperatura. Entonces, pueden soportar lo que es el calor en un globo. Ahora, voy a abrirlo aquí. Y lo voy a introducir. Aquí, mira, aquí en media pintura buscas un lugarcito donde se vea cómodo. Ahí tú lo colocas. ¿Sí? Ahora, vamos a traer el listón que acabamos de cortar. Aquí está el listón. Hago esto a un ladito. Y ahora sí lo voy a enchinar. Como tomando la tijera y apretando la tijera hacia el listón y con la otra mano, jalo. ¿Y qué voy a lograr? Que este listón se vaya enrolando, enroscando o enchinando. Entonces, lo voy a enchinar porque esto está muy tardadito y te muestro ahorita cómo nos queda. Ahora, tomamos un poquito de silicón y lo que vamos a hacer es pegar. Si tú no tienes pistola de silicón de baja temperatura, puedes pegarlo con silicón líquido. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a cubrir aquí en el anón para darle un detalle adicional a mi arreglo. Ahora, vamos a tomar nuestro marcador. Un marcador de punta cualquiera que sea permanente. Lo único que vamos a hacer es hacerle aquí un detallito. A lo mejor a la palomita le podríamos hacer su pestaña para que se vea que es una palomita. ¿Sí? Y lo mismo hacemos del otro lado. Este tipo de desgarradores nosotros lo vendemos en $200 pesos la docena. Lo tenemos en color rosa, en color azul y color rojo. Mira, como ves, ha quedado precioso nuestro par de palomitos. Y es un regalo que tú puedes hacer con un costo de menos de $5 pesos. La cazada de Pau te agradece ver nuestros tutoriales. Esperamos que nos apoyes suscribiéndote y esperamos escucharnos muy pronto. Saludos para todos. Gracias. 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 Gracias.